Zulma Rojas, Airbrush Makeup, salón exclusivo para el cuidado de tu belleza. Maquillaje para acontecimientos especiales, alisado, corte, color, peinados de alta gala, manicura, pedicura, maquillaje con aerógrafo para quinceañeras y novias, bronceado sin sol. Además, clases personalizadas y grupales de maquillaje convencional y con aerógrafo. Zulma Rojas, Airbrush Makeup, salón exclusivo con profesionales especializados para cuidar tu belleza. Médicos del Chaco y San Esteban, Lambare.